Hola a todos, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Jornada de subidas moderadas, la que hemos tenido hoy en Europa, pues gracias a la recuperación de Wall Street, que he quitado el Russell de pequeñas compañías que tras haber subido más del 8% está hoy corrigiendo, los demás índices están muy tranquilos, se ha neutralizado prácticamente ya toda la bajada anterior, hay que dejarla en el olvido, más la reunión del Banco Central Europeo de hoy, que no ha dado ningún susto, se ha mostrado con su tono tovis habitual, Christine Lagarde, esto ha tranquilizado los ánimos, más muchos buenos resultados que se están dando con el Stocks 600, que tiene un 61% de las compañías que han publicado mejor de lo esperado, cuando la media histórica es de 51%, es decir, 10 puntos menos. Los bonos vuelven a poner la nota de inquietud y han limitado las subidas porque otra vez vuelven a bajar rentabilidades, otra vez hay sospechas de que el crecimiento puede haberse frenado, el mal dato de paro semanal ha aumentado estos temores, pero también hay otros expertos que dicen que los ajustes estacionales lo han distorsionado bastante. No obstante, y tenemos otra vez los bonos, con el bono americano a 10 años con una rentabilidad del 1,26%. Los niveles técnicos son muy claros, SP500 por debajo de la media de 50, es decir, de los mínimos de la caída peligro, por encima de 4.400 podría incluso llegar a 4.500.